¿Cuál va a ser el itinerario que vamos a recorrer? He dividido el curso en cinco módulos, en los que vamos a ir en el primer módulo, en el que vamos a ver la presentación e introducción del curso. Haré una presentación general del descanser. Ahí también incluiré, como un material anexo complementario, algunos vídeos donde explico el origen y el desarrollo habitual de los encuentros del descanser. Esto sobre todo para las personas que es la primera vez que se acercan a este trabajo. Haré también un breve recorrido y un historial de todos los encuentros que hemos ido realizando desde el inicio hasta ahora, para que podamos también entender este curso, qué sentido tiene en toda la trayectoria que venimos realizando desde el 2004. Haremos también una presentación en las primeras sesiones de lo que es este ciclo que nos ocupa desde hace dos años y que estamos dedicando al silencio, descanso y autorrealización. Hablaremos también en el módulo 1 las cuatro estaciones de la autorrealización, porque lo que vamos haciendo es, en cada encuentro, ir abordando las aportaciones, sobre todo la fuente básica conceptual van a ser las aportaciones de Antonio Blay. Y esas aportaciones las vamos a ir organizando a lo largo del año de las estaciones y ya presentamos también ahí cuál es esa dinámica en la que vamos asociando cada una de las líneas de trabajo a lo propio de cada estación. También estamos elaborando una especie de las cuatro estaciones de la autorrealización. Veremos también los dos latidos básicos del trabajo que han de estar muy presentes, tanto en el trabajo que se haga cuando se esté delante del ordenador o escuchando los audios, y lo que hay que hacer luego de ese trabajo en la vida cotidiana, en las acciones que habitualmente vivimos. Y después también, en la primera sesión, presentaremos toda la estructura, la dinámica y el desarrollo de lo que va a ser el curso. El módulo 2 es un módulo que vamos a centrar en la sabiduría de las estaciones. El descanse nació con una clara impronta estacional y vamos a empezar, pues, justamente abordando los rasgos fundamentales de la energía espiritual del otoño, que es la estación que nos convoca. Veremos, pues, algunos aspectos generales de esta sabiduría y de esta danza de las estaciones. Veremos cuáles son los latidos propios del corazón del otoño. Veremos también en qué se parece una persona autorrealizada a un paisaje de otoño. Y también tenemos algún ejercicio de experiencia a partir de uno de los textos, quizás, que más se han difundido, de mis escritos en múltiples formatos y en muchos lugares del mundo. Que es el de las hojas no caen, se suelta. Pues, justamente, haremos una dinámica que los personajes, como las hojas de otoño, no caen, se suelta. En el módulo 3 vamos a centrarnos en soltar y desapegarnos de la identificación con el personaje. Vamos a ver qué es lo que ha sucedido, cómo hemos pasado de vivir en conexión, cuando éramos muy pequeños, con nuestra identidad esencial, a esa identificación con el personaje. Y vamos a ir desgranando todas las costas, litorales, las aristas, los rincones, las estancias del personaje. Vamos a abordar la génesis y su naturaleza, las bases o componentes del personaje, sus rasgos y características, las manifestaciones a nivel físico, mental, emocional y de las acciones. Veremos cómo a cada personaje le corresponde un cuerpo, cómo se ha incorporado en cada uno de nosotros los posibles personajes que nos habitan. Y también haremos una primera introducción a alguno de los tipos de personajes más habituales o quizás más activos que puedan estar en nosotros. Todo esto no tanto con una vocación de saber cosas sobre el personaje, sino que nos aporten elementos para que luego podamos hacer lo que nos va a ocupar en el módulo 4 y 5, que es la dinámica de trabajo con este personaje. No queremos tanto saber cosas del personaje, sino observarlos para poder descubrirlo y luego podamos desidentificarnos de él y soltar, desapegarnos de esa falsa identificación con lo que no somos. En el módulo 4 iniciamos la dinámica de trabajo con algo que va a ser fundamental para todo este curso de mente, que es la observación del personaje. Vamos a ver en qué consiste esa dinámica de observación del personaje y, algo muy importante, las actitudes desde las que vamos a hacer esa observación. Veremos también los ámbitos de observación y sugerencias prácticas para llevar a cabo esta tarea. Y finalmente, pues también os plantearé alguna documentación para que podáis ir analizando aquellos datos o rasgos más relevantes que más puedan ser de vuestro interés. Y en el módulo 5 y último seguiremos con esta dinámica de trabajo y ahí vamos a ver distintos ejercicios y técnicas para la desidentificación. Vamos a ver la conciencia del eje como espacio para la desidentificación en los planos físico, afectivo y mental. Vamos a recordar la importancia de la meditación, sobre todo meditación en el silencio, como un extraordinario ejercicio de desidentificación y de conexión con nuestro ser más auténtico. Veremos también el cultivo de los valores superiores y finalmente, pues despertar y afianzar la conciencia. Y ya eso nos va a ir preparando para lo que abordaremos en invierno. Despertar y afianzar la conciencia del observador, del sujeto, del fondo o si queréis de nuestra identidad esencial. Y plantaremos pues algunas sugerencias que nos puedan ayudar en esta labor del despertar. Y espero pues que realmente todo el material que estoy preparando con mucho mimo, con mucho amor, realmente pueda ser para ti un regalo y te ayude en este proceso de autorealización. La inscripción para el curso la podéis realizar enviando un correo electrónico a la dirección que aquí podéis ver, que es jmtoroa.gmail.com. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.